Hola mis amigos a esto que es el desayuno, desayuno BTRFM la 95.5 y a través de todas nuestras redes sociales. Saludar a toda la gente que está ahí conectada con nosotros como cada día, a nuestra amiga Elsa de León que acaba de enviarnos unas fotografías, yo no cojo. Yo le mandé a Rosy, ya comenzaron los conflictos en Samana. ¿Y por qué? Agarra ahí. Y yo le decía en estos días, tú lo puedes leer. Desde su inscripción hasta su elección, ojo en el Congreso, no importa quién haya sido el más votado, allá lo que vale es la preparación y el trabajo legislativo de tu provincia y del país. No seamos ignorantes porque se ha dado un fenómeno que históricamente hace 50 años no había pasado en Samana. Tú eres un fenómeno ya que sin dinero y primera vez que te lanzas a una aspiración eres diputada. Gracias al equipo que te acompañamos y creímos en ti y por supuesto al pueblo que creyó en ti. Enhorabuena, felicidades Carmen, Lidia, tu madre se sentirá orgullosa de ti. ¿Qué también sacó una gran cantidad de votos? Ella sacó una, pero hay una cosa que primero no vería que fue sin dinero. No. Sin dinero no fue. No. Aquí mismo se hizo una inversión grande. Me dicen que de cuatro millones. Bueno, ya tú tienes la información. Eso no fue sin dinero. Y ella tiene que agradecerle a Dios la oportunidad. Sí. Pero no puede dejarse provocar. No, no, no. De gente chimoso y fracasado. Exacto. Y que han hecho fracasar a otros. Sí. Porque Pimper no será el gran orador y el gran filósofo. Pero es decente. Es un hombre decente. Tiene ocho años de gestión municipal y ayudó, ha ayudado a mucha gente en Samana. Incluso que aspiraron a posiciones. Sí. Entonces, no pueden comenzar con los chimesitos para llevar conflictos entre Pimper y Carmen Williams. Porque lo primero que está es Samana. Exacto. No es que tú seas profesional o que esto sea un fenómeno. Yo no quiero descalificar a ninguno de los dos porque son dos diputados. Exacto. De la provincia de Samana ante el Congreso. Bueno, lo van a demostrar. Pero el que sacó los 19 fue Cecilio. Exacto. Bien. Pimper sacó 19 mil votos. 19 mil y pico. Mira. Y ella sacó 7 mil y algo. Menos de 8 mil. Madre. Pero Pimper sacó 19 mil. ¿Un récord? Es un récord histórico. Histórico. ¿El récord fue él? Fue él. Entonces, no pueden comenzar gente que no le aportan nada y que son resentidos y que han fracasado a meter chismes. Porque ese es el daño más grande que se le ha hecho en toda la historia de Samana. Innecesario. Innecesario. Siempre en Samana hay dos grupos. Siempre en Samana hay dos malditos grupos que quieren estar peleando y chimeando. Uno dice que hay que hacer una cosa y viene otro grupo y dice que no. Que esto es lo que me conviene a mí. Y esto es lo que me conviene a mí personal. Y al final fracasan todos y se jode la provincia de Samana. Y yo espero que tanto Cecilio como Carmen sepan manejar la situación de los mañeses. Sí. Que no se dejen meter al medio. Si no van a fracasar los dos. Habían dos buenos profesionales como diputados. ¿Y qué pasó? Y ninguno de los dos pasaron en la reelección. Papito se quedó en la convención y Dani pidió. Exacto. ¿Y qué eran? Dos buenos profesionales. Dos buenos profesionales. Entonces que se dejan manejar con mi pueblo. Y que le den la cara al pueblo que Samana merece ahora. Y ahora que tienen todo. Que sepan bien lo que van a hacer. Que llegue de todo. Que llegue de todo para que no fracasen. No. Y que hay muchas cosas en lo que los dos se pueden encargar en función de lo que creen primero. De lo que entienden y de lo que saben. Hay muchos proyectos que hay que meter en la mano desde la legislación. Sobre todo eso que están pidiendo que Samana reciba mil millones de pesos cada año para poder resolver sus problemas. Ahí está el peaje, señores. Eso se puede arreglar desde el Congreso. Ese peaje es demasiado caro para nosotros. Pero además de eso, todos los problemas de agua, el tema de agricultura, el tema de deforestación, la falta de lugares donde preparar a nuestra gente, la falta de escuelas, la falta de aulas que tenemos. Que si no va a haber una UAS que a lo mejor nos faciliten ir a la agua en un buen transporte. Y después la técnica que hacen falta. Tú sabes, Junior, que para tú llevar un niño aquí en la terena a estudiar informática, tú no encuentras. No, aquí no hay. ¿Y dónde? Informática. Algo que ya tiene años, desde el 90. Tiene años. Progresando. Progresando y no hay. Eso es absurdo. Entonces, por esas cosas que hay que luchar, juntarse y hacer presión. Porque si todos hacen presión en una sola dirección, van a romper. Van a romper por ese lado. Pero romper en beneficio de todos. La ventaja que tiene Sánchez como municipio es la capacidad y la preparación intelectual. Sí. En Sánchez, cualquiera persona sabe de todo. Exacto. Y es un profesional. Y esa es la ventaja. Que donde quiera que van, están preparados para lo que sea. Exactamente. Esa es la gran ventaja de Sánchez. Y por eso su desarrollo, por eso se han mantenido vacío. Aún con todas las debilidades de Sánchez, Sánchez sigue siendo un gran pueblo. Que se ha quedado rezagado. Sí, pero no ha sido por su gente. Ha sido por las pocas oportunidades y la poca inversión de parte del Estado. Y reitero, así como usted llega, así baja. No se lleve del brío, de ese triunfalismo que a usted no le han regalado nada. A usted lo que le han dado es la oportunidad. Una oportunidad. Es trabajo que le han dado. No es para que venga a hacerse foto, ni mucho menos, ni a estar ofreciendo empleo. Es para que usted demuestre. Que son como cinco empleos que tiene un diputado. Exacto. Que merecía esa oportunidad. Es ahora. Un mensajero, un secretario en la Cámara de Diputados, un chofer y un seguridad. Porque dentro de tres años se lo cobran. Cuando hay una convención y si pasan, el pueblo también le cobra. Es ahora. Cuidadito, ser inteligentes y no llevarse de esos chismosos que siempre han provocado la división política en Samaná para que este pueblo no progrese y pónganse a trabajar. Punto. Usted no tiene que deberse uno al otro nada. Ustedes son dos diputados iguales y tienen que empezar ahora a trabajar y a cuidar su puesto. Porque entonces dentro de cuatro años la gente le cobra y desaparece. Y le dicen ni vuelven. Ni van. Muchísimas gracias señores por haber estado con nosotros. Mañana regresamos. Si es que nos deja. Claro. Tuviese que lo que le dijimos hoy no nos van a hacer el programa. ¿Cómo se reprograma? ¿Y quién se atreve a ser casi aquí? Bueno. Regresamos mañana. Todas las mañanas en horario de 7 a 9. El desayuno. El desayuno. Escúchalo por Monterra 95.5 FM.